vale eso tira para allá pega pan pan y dio en el blanco pan no sé si pegó en el blanco yo creo que pegó no pegó vale tiramos con la e tiene que entrar en llama ojo tiene que entrar en llama y luego pegar allá en llama ya así hemos desbloqueado eso o tiene que entrar por la roja para que puedan desbloquear esta parte sería así este este puzzle sería así listo el cofre está listo tiene que entrar por la roja lanzándolo con la e que peguen la verde que pues la verde que pase por la roja en llama y listo me cojo el cofrecito hermoso y listo chicos este puzzle resuelto muy fácil resuelto ya recuerden muy facilito chicos desbloqueamos aquí vale entonces sería yo creo que sería papá papá what the fall loco está la lanza hacia allá está hacia allá está hacia allá está hacia dónde va vale yo creo que vamos a probar aquí a ver qué pasa no o sea no es esa tampoco yo creo que es esta yo creo que es esta chicos ahí va y va y va y va uy pero se fue de largo ojo más arriba más arriba o qué no la posición es la misma entonces si la lanzamos a esta no está tampoco es voy a lanzarla a este momento a ver qué pasa la tiramos pega allí rebota y se vacía ya o set entonces si la tiramos aquí que pasa se vacía el blanco este puzzle está bueno bueno hay que pensarla bien no sé si esto se pueda rodar se puede girar vale se puede girar ok chicos entonces es esto la clave es que esto se puede girar y tenemos que girar este sobre todo este vamos girar este ver este dispararía hacia allá hacia allá para parada vale yo creo que hay que colocar los que gire hacia acá vale ok este que gire yo creo que está bien podemos probarlo madre mía ojo este vamos tirarlo que gire hacia el rojo allí papapa yo creo que ya la tenemos ya la tenemos chicos ya la tenemos yo creo que la tenemos yo creo que es así ahí vamos pan rojo pan 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 y pan guala chicos solamente hay que rodar esta y esta verde que punta la roja y listo amigos tenemos el segundo puzzle completo de esta zona está está entretenido esta parte está entretenido vale ya tenemos dos puzzle citos tan divertidos chicos están ahí que opinan cracks pulgarla arriba por lo nuevo vale será que vamos a ver si yo llego tirarla más arriba a ver si yo llego si llega si llega vale si llega para allá va allá va hay que apuntar siempre un poco más arriba pan subió y dio en el blanco pan guala chicos guala hay que apuntar un poco más arriba de la altura y listo así resolvemos este nuevo puzzle sería como el tercero cuarto no estoy seguro ahora me dirijo hacia esa roca porque allá arriba debe haber algo con esa roca hay tres roca ojo aquí hay tres roca debe haber un cofre oculto las cosas que habían antes se perdieron no chicos todo quedó más arriba las islas que estaban antes pues están más arriba de altura digamos están encima de una montaña esta roca que sirve para algo vamos a destruirla bueno la primera son tres creo que caben se ojo que ahorita vamos para esa isla que está allá ahorita vamos para esa isla que está allá mamadísima una burbuja mire hay burbujita una burbuja voy a marcarlas ahorita y guala chicos abrimos un cofre vale estamos resolviendo todos los puzzles oh aquí tenemos una burbuja voy a marcarla inmediatamente en el mapa esa sola es la que gira entonces vamos a analizar la situación otra vez what the fuck está muy bacano vale la tiramos pam pam si esa sola es la que gira a ver qué pasa vale la primera pega ah porque yo me quité de aquí de la piedra que tonto yo me quité de aquí ahora sí ahora sí sin quitarme sin quitarme la de fuego pega ahí pega allá pam y no pasa nada la primera no pasa nada la primera va más deprisa pero ya la pillé chicos entonces tengo que rodar de ángulo esta nada más tengo que rodar de ángulo esta nada más hacia ver hacia allá y que esa rebote pa pa para allá es así chicos esta solamente hay que rodarla mirando hacia esta creo yo vamos a probar así de esta manera a ver si no pues tengo la segunda tengo más opciones pero yo creo que es esa la tiro para la segunda a ver ahí viene pa 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 esta tiene que regresarse esta se regresa pa pa a ver pa pa bien pa pa buena crack si te ha gustado por favor pulgarcito arriba chicos que picardo vale que picardo estos puzles brother mamadísimo como se la ha forrado mi hoyo chicos tenemos un nuevo puzle desbloqueado cracks wow vamos a ver que hace este puzle vale tengo que mover esta roca para allá hay que girarla para acá ahí vale a ver a ver pan se se va vale entonces hay que mover esta también para para acá y esta para allá no se mueve si se mueve listo chicos hemos hecho este puzle este ya ya lo que terminamos ya lo acabamos de terminar sería así pan pan qué vale 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 faltó esta entonces ojo miremos que esta punta esta esa punta esta esta punta esta esta punta esta pero esta no está apuntando al blanco ajustar posición what the fuck esta esta sería así pan a ver pan pan vale ahí sería ahí sería listo la tenemos ya la tenemos chicos ya la tenemos crack vale debería funcionar a ver directo el grano pan pan vale listo el cofre está listo ya lo hemos logrado vale nuevo puzzle logrado chicos voy a estar el de ahorita este es nuevo bueno esto está sencillo chicos este este sería mover esta este sería mover esta que apunte a la a esa nuestra no 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 me equivoqué era la misma ahí estaba libre que apunta aquí ya pan esta punta oeste esta punta ajustar posición ajustar posición 1 ahí pa 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 y listo ya está resuelto chicos vamos pam 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 ah sorry 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 tengo que quitar este de aquí este es de color azul tengo que quitarlo mover hacia arriba restablecer posición a ver mover hacia arriba ya listo era mover hacia arriba y listo se quita del medio se quita del medio para que pase el color que es pues color violeta vale resuelto el puzzle vale esto sería la punta S tengo que rodar este para que pegue aquí ya rodo esto para allá que apunte para allá chicos y ya entonces sería fácil hongo estos puzzles pues hay unos que son difíciles hay otros que son un poco sencillos este sencillo pues debería aplicar rapidito vale ah si 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 la flecha está apuntando hacia allá pendejo la flecha tiene que apuntar hacia lo azul y hay que tirárselo pero bastante alto hay que tirárselo bastante alto vale ahora si que que pasa aquí denme un segundo que pasó pasó de color rojo ah es que se quita se le quita el labura chicos ya ahora si le pegó ok estaba bien vale amigos nuevo puzzle vamos a ver como apuntamos este este pasa pega allá arriba y apunta allá pum yo creo que está fácil está mismo está se completa solo yo creo que este se completa solo chicos este puzzle está facilito vamos a sacar este traje que tiene ella aquí en la forma este se pasa solo este está facilito este prácticamente no hay que mover nada y ya prácticamente este puzzle no hay que mover nada y listo se hace solito aquí hay un puzzle pero está sencillo este puzzle este puzzle es disparar aquí mismo y ya se pasa todo este puzzle está fácil aquí es casino ah pero gira veo que gira vale 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 es aquí pam ah vale mala dirección sería justo ahí vale está bueno ese o eula bueno nuevo puzzle este sería de la siguiente manera pa 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 esto hay que doblarlo para allá y el otro también allí este sería no ese no se rueda no se rueda what the fuck y el otro si se rueda ese también se rueda este si se rueda tú como sabes what the fuck que inteligente porque tiene esas cositas porque brilla si que inteligente y este no brilla no vale entonces sería pom pom este dispara hacia dónde hacia allí este se rueda hacia el de fuego what the fuck como sería entonces aquí pam pam pum wow buena choquelas es inteligente loco bueno chicos aquí tenemos otro puzzle este puzzle es como que un poco fácil pero este apunta para allá este 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 se brilla que se se muere vamos a mover hacia arriba vamos a mover hacia abajo a ver vamos a mover hacia arriba a ver vale este lo colocamos para acá este también se puede mover también ajustar posición 1 ahí perfecto y ese que está allá arriba se puede mover y lo ponemos a que apunte hacia el objetivo posición 1 a ver ahí creo que está apuntando no sé creo que está apuntando a ver no no está apuntando que es ajustar posición 2 vamos porque no sale ahora sí vale era posición 2 y todo listo aquí vamos nos colocamos aquí colocamos el la la bola pum 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 capón y pum listo chicos resuelto el puzzle este espero que te haya servido recuerda apoyarme con un rico light papu rico light papu rico light papu rico light papu que te haya servido lo que pudo vamos a estar tirado vamos a estar perdiendo nos no es